Luna Creciente, el canal de la familia Hola, soy Pinocho, acompáñenme a cantar esta linda canción Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se ponen los zapatos Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras hacen hechizos Cuando el reloj marca las seis Las calaveras hablan inglés Cuando el reloj marca las siete Las calaveras se peinan el copete Chúmbalaka 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 Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras comen un bizcocho Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras viajan en trenes Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras mueven los pies Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las once Las calaveras se toman su ponche Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras cruzan el bosque Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbala, chumbala ¡Adiós!